Hola, hola, soy Mónica Sancho, cero excusas, para no hacer ejercicio conmigo en este video quiero compartir contigo una rutina que no he visto todavía, la busqué por Google, por YouTube, creo que no la han hecho y es algo demasiado divertido para mi, una tabata de intervalos con kettlebells, pesas rusas y el trampolín, voy a usar aquí mi timer, dónde está, listos, vamos al trampolín, eso es, aquí lo que quiero es analizarte para que estés en forma saludable, libre y feliz, claro, eso lo puedes hacer solamente tú por ti, yo no puedo hacer sino inspirarte, motivarte, guiarte, orientarte para que tengas una cantidad de recursos, de herramientas, estoy descansando 10 segundos para agarrar la pesa rusa o kettlebell, ok, puede dar una vuelta, los hombros, abdomen, hay que estar pendiente de todo, son muchos detalles, como has visto en mis videos anteriores, pero he mejorado bastante y estoy volviendo a practicar siempre, seamos un trabajo en progreso y comenzamos de nuevo, nuestro tercer ciclo, son 8 ciclos de 30 segundos, ok, saca la cuenta, son 240 segundos, es decir 4 minutos, yeah, ta-da, de verdad es demasiado divertido, si, y estoy en el descanso, correcto, me quedan 7 segundos, descanso un poquito y agarro otra vez la pesa rusa, ok, a la vuelta, ya está, ah, ok, voy, tengo que dar vueltas, ok, descanso un poco, sienten que esto es aeróbico, cardiovascular, por supuesto muscular, funcional, es maravilloso para todo el cuerpo, y volvemos, aquí, ok, puedes hacer muchas cosas, pero si estás comenzando, quédate más cerca del trampolín, y después cuando seas un atleta, entonces puedes saltar, felizmente, y si quieres una más grande, para toda la familia, genial, lo puedes hacer con zapatos, pero yo te recomiendo estar descalza, o descalzo, es lo máximo, allá estaba en un parque, te voy a contar ahora, ok, pesa rusa, voy, inhalas, y... ¿Ves? Yo te cuento. Ok, entonces, estaban los niñitos y me vieron que me quité las sandalias y empecé a hacer ejercicios descalza, y me dijeron que loca, ok, como a los 15 minutos, adivinen que me habían hecho los niños, se me habían quitado los zapatos, y estaban felices, claro, porque es natural, es lo natural para tu cuerpo, este es bueno para trabajar un poco los glúteos, así, y abdomen adentro, pecho, ahora que vamos a agarrar la pesa rusa de nuevo, ombligo hacia adentro, es muy importante, y apretar los glúteos, vamos, con eso, bien, y... Vamos, ¿qué es lo suficiente? Esto es como un gimnasio. O sea, las máquinas en gimnasios funcionan, tú has visto que yo he ido a gimnasio, aunque no estoy lleno en este momento, pero no es necesario, de hecho, es un aislamiento muscular. ¡Oh! ¡Ya terminamos! ¡Qué emoción, qué emoción! Voy a saltar de alegría. ¡Eso significa que ya hicimos 8 ciclos! Yo me emociono también cuando comparto, no es lo mismo hacerlo solamente para mí y compartirlo contigo, para mí es muy importante lo que tú pienses, lo que tú quieres, en qué te puedo ayudar, de estos comentarios, estoy fuera de aliento, eso significa que estoy en mi zona anaeróbica, y eso es bueno porque los intervalos son así, subo y bajo, subo y bajo, los 140 segundos que hicimos, 8 ciclos de 30 segundos, 20 segundos de alta intensidad, 10 segundos de recuperación, eso da 4 minutos, tan eficientes, tan efectivos, es increíble. Entonces, te estaba diciendo, en el gimnasio hay máquinas maravillosas, pero te aíslan, o sea, aíslan el bíceps, el tríceps, en este tipo de entrenamientos funcionales, trabajamos todo de una vez, o sea, yo aquí trabajé abdomen, glúteos, que nos importan mucho a las mujeres, trabajé piernas, mentira, los hombros también, trabajé los hombros, los brazos, o sea, es increíble, el trabajo tan, tan, tan integral, holístico, trabaja desde core, y hay tanto que te podría decir, por eso te invito a que te suscribas, que debes estar por aquí, invita a tus amigos a que también lo hagan, si te gusta el video, dale like, me gusta, comparte con ellos, y tienes que saber que estar fuera de tu zona de confort, o de comodidad, es lo que te va a llevar a estar al próximo nivel, en lo físico, mental, emocional, o espiritual, en este caso en lo físico, al yo salirme de mi zona aeróbica, estoy exigiéndole más a mi cuerpo, y por ende la próxima vez voy a rendir más, y voy a necesitar quizás una que ha robado más pesada, así como un entrenamiento diferente, tienes que variar para salir de ese plato, y bueno, me encanta darte tips siempre, espero de verdad que tú me des tu feedback, así estamos en contacto, conéctate conmigo por las redes, baja mi aplicación, Monica Fitz, no sé cuándo estás viendo este video, pero debería estar en tu teléfono, así que chévere, cero excusas, estamos móviles, inteligentes, felices, paz y amor, chao, y yo voy a seguir saltando un poquito más, yes, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chao.